Hola que tal, hoy les enseñare como preparar un chile a mole Los ingredientes son pimienta, clavo de olor, chile seco, cantidad necesaria para pintar y para que de sabor He pasote al gusto, unas cuantas ramitas, necesitaremos erizo y calabacita Necesitaremos masa para que espese el chile a tole Estos son todos los ingredientes que solamente usaremos y la carne de res Pondremos a cocinar a la leña o la estufa la carne de res por un aproximado de 3 horas a 4 horas Pondremos a cortar nuestras calabacitas y nuestros erizos Cortando nuestras calabacitas desde la punta hasta la parte de atrás Partiéndolas por el medio y dándole forma de bastones Los erizos los cortaremos la parte de enfrente y los vamos a pelar Para así poder darles una mayor facilidad de comer Y así quedan las calabacitas Y los erizos como les vengo mencionando se partan a la mitad Y se partan en bastones al igual que las calabacitas Pondremos a remojar los chiles secos en agua caliente Por un aproximado de 10 minutos Y lavaremos y desinfectaremos la verdura En lo que hacemos eso, nuestro chile ya está hervido y ya está previamente hidratado Y lo pondremos a moler junto con los clavos de olor y un diente de ajo Vamos a poner a cocinar nuestros chiles en una cacerola con aceite Ya cuando empiece a hervir vamos a poner el erizo y la calabacita Y así previamente pondremos la carne cuando ya esté cocinada la verdura Pondremos un poco de caldo que le sobró a la carne al cocinarse Y ya ahí estamos viendo como se está cocinando Ya después de un buen rato pues ya tenemos nuestro chile mola listo Podemos acompañar con tortilla de mano O sin tortilla de mano Porque pues ya tiene masa el chile mola Gracias, espero les haya gustado